Miren ahí yo subí también un recorte de prensa del año 71 que dice Alucinante relato de un sargento de Tocopilla, carabinero vio un ovni gigante Y hay una noticia, hay varias crónicas que fueron recopiladas en el sitio web NOUFA del investigador Raúl Núñez Y ahí aparecen una serie de cortes de prensa, dice también Omni causa expectación en Tocopilla Yo quería preguntarle a la Daniel si este caso, yo siempre pensé que correspondía a tu experiencia Tú dices que este fue otro caso, pero ocurrió al mismo año, ¿estaríamos hablando del mismo fenómeno? Lo que sucede Liceo, como decía en una parte de mi relato, es que hubo varios habitamientos entre Tocopilla y Antofagasta Y este que vimos nosotros con mi amigo y el resto de las 500 personas aproximadamente que lo vieron, es uno más Los otros fueron vistos por personas que, las pocas personas que vivían entre Tocopilla y Antofagasta Ahora está bastante más poblado, pero en ese tiempo ya existía Caleta Buena y tienen que haber habido ahí Ahí pescadores y gente que los vio como el carabinero Pero, pero todo esto, esto ocurrió casi dentro de pocos meses, como una temporada Ah, ok, 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 fueron varios entonces los avistamientos, yo voy a leer un poquito acá Fue visto durante 3 horas por varias personas y policías Disco volador en Tocopilla, el supuesto Omni tenía 20 metros de diámetro y ventanillas similares a las de un helicóptero Dice después, carabinero de Tocopilla, los choferes Manuel Contreras Santander y Orlando Torres Artiles Ambos conducían sus camiones de carga con rumbo a Tocopilla de Antofagasta Los conductores contaron que solo a 30 kilómetros de Tocopilla se encontraba depositado en la playa un platillo volador Señalando Caleta Buena como la zona del espectáculo El oficial de servicio, un tanto escéptico, dio las instrucciones para que se fuera a verificar la denuncia El sargento segundo, dice Contreras Lavín, junto con el cabo Manuel Guillermo Muñoz Y el carabinero Darwin Antunes Ocuparon el furgón número 320 de la comisaría y salieron a rastrear el platillo volador El personal policial llegó al lugar No daban crédito a lo que les estaban viendo Suspendido a unos 30 metros sobre el mar, muy cerca de la playa En el mismo lugar indicado por los camioneros Se encontraba un luminoso platillo volador Los carabineros se acercaron hasta una distancia de 150 metros del objeto No identificado Que permanecía casi quieto sobre las ondulantes olas del mar Y ahí continúa la noticia, esta la vamos a publicar entonces en Facebook La pueden encontrar igual en el diario No Ufa Voy a colocar el link para que vean la noticia La verdad es que no se puede leer muy bien Pero aquí claramente está hablando de un artefacto Incluso hay un dibujo que se compartió también Un dibujo como testimonio hablado de lo que se vio Y fue bastante espectacular acá Donde hay incluso testimonios de carabineros Quienes dan incluso los nombres y todo Así que interesante lo que ocurrió en esa fecha en Tocopilla, cambio Hay más detalles por ahí Se puede conversar ahí Un poco más pero en síntesis es lo que pasó, lo que ocurrió Y esto fueron varios avistamientos Porque mira, si yo me cansé de pedir permiso al Mercurio Mandé carta, todo Nunca me dieron permiso para yo consultar los diarios de la época Me aburrí porque fui devarido unas 10 veces Después que mandé la carta Bueno, fui primero, me dijo mande una carta Porque fueron varios avistamientos Yo guardo el recorte del que yo vi Que entre paréntesis no lo tengo a mano Pero el recorte de prensa del que yo vi Pero hubo varios Y como les decía hace rato Se vieron hasta flotillas Una flotilla de 5 luces en el mar Así viajando a una velocidad bastante más rápida Que los navíos marinos Excelente amigos, miren ahí Fabio colocó una imagen De un caso que ocurrió también hacia el norte de Tocopilla En el año 2010 Después del terremoto que se vivió acá en el centro sur de Chile Un caso que ocurrió entre Tocopilla Tocopilla y Quique Donde salieron como tres notas más o menos Yo recuerdo en el diario En el cual narraba de que un bus Que se dirigía rumbo a Tocopilla Observa hacia el mar Un supuesto ser Un supuesto ser que también se vio Al parecer al interior del bus Como que se materializó algo Y después la gente empezó a sentir Crises de pánico y todo el tema Ahí hay una noticia, un caso que al final nunca se supo ¿Qué pasó? Ahí yo sé que Hugo de Sifot Tiene más información sobre ese caso Yo sé que él tiene más información Y así que si es que está Hugo ahí Escuchando podría dar antecedentes De lo que ocurrió En aquella fecha Que incluso Salfate lo narró en televisión Y quedó de dar mayor antecedentes Pero al final nunca pasó nada Ya, muy buenas noches colegas Acá me llamo Hugo Hugo Contreras Soy de Iquique Pertenezco a la ocupación Sifot De acá de Iquique Correcto, Eliseo Nosotros indagamos referente a ese Ese reporte Bueno, nosotros como agrupación Lo formamos el 2014 más o menos 2015 por ahí Y ya había sucedido Entonces queríamos darle una notación A ese reporte Y la verdad que nos encontramos Con dos versiones Una que realmente Los pasajeros de un bus de turbú Saliendo a las 22 con 45 horas De acá de Iquique Con dirección Antofagasta Y en este lazo Entre Iquique y Tocopilla Divisaron Un objeto iluminado Blanquecino Celestino No sé si me entiendes Bien 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 Tipo Luz letra Así brillante Y La primera versión es que Se gana al costado Viajando junto a la misma velocidad Que es del bus Y que un ente Traspasa Al interior Pero se vio como Una sombra Una sombra gigante Y la gente que gritaba No podía creerla La otra versión Es que Solamente Divisaron La luminosidad Y que el bus Se estacionó Y todos quedaron impresionados Porque muchas personas Habían cerrado su ojito Habían cerrado Las cortinas Y algunos captaron La luminosidad Que había afuera Así fue increíble Que llegó a A iluminar hacia adentro En las aberturas De las De las cortinas Y ahí fue por el grito Y El caos De algunas personas Del chofer Y del Del chofer Más No se sabía Nada más Porque no hay ningún tipo De De información Cuando consultamos Nosotras Arturbu Sobre Ese incidente No nos dieron Información Hablamos con Ciertos choferes Que eran más antiguos Que 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 podían relacionarnos A esos años Y ellos nos dieron Una versión Esas dos versiones Es todo lo que Se pudo indagar Turbus Como agencia No dio ningún tipo De declaración Cambio Que raro Lo que siempre me llamó La atención Cómo llega esta noticia Al diario Eso es lo que siempre Me llamó la atención Justamente Son versiones De De una persona A otra Y así El El que tiene el contacto Con el Con el periodista Ha pasado En montones De casos Que La El periodismo Le Le introduce A veces Ciertas cosas Para hacerlo Más interesante Para vender Un poquito más De Cierta ficción También Y también Tiene que ver Con el que Relata A lo mejor Fue un Pasador De Digamos Un reportador Del tema Pero no fue Testigo Del acontecimiento Cambio Incluso en la prensa Se nombra A la agrupación A John Que también Anduvo indagando En el caso Pero ellos Tampoco tienen Ninguna información A mí la verdad Es que personalmente Me parece Bastante Extraño Lo que aconteció También Tengo entendido Que en esa zona Hacia el interior Hay una base Militar No está muy claro Pero es una zona Bastante recuerda Hacia el interior De esa ruta Que está entre Tocopilla E Iquique Cambio Correcto Liceo Acá nosotros Tenemos una base De la FAS Que está Un poquito Antes del Aeropuerto Esa es como Una primera base Y me parece Que hay Un campo De entrenamiento Que antiguamente Se ocupaba Para hacer Pruebas Con Con Misiles Pero eso Antes Cuando Iquique Era Más pequeño Más cortito Entonces Para llegar A esos Campos Digamos Era Digamos Era Lejos Ahora está cerca Bueno Yo les quería contar Igual sobre otro caso Que ocurrió también El año 2010 En Tocopilla Yo encontré Una crónica Del diario El polémico Se llama Ahí llegó Lo que es la imagen Miércoles 31 Del año 2010 Objeto volador No identificado En cielos de Tocopilla Se trata De un ovni Luminoso Que se perdió Detrás De un cerro En el sector Norte De la comuna Este lunes 29 de marzo Alrededor de las 21 horas Decenas de Tocopillanos Fueron testigos De la aparición De un extraño Objeto volador Que finalmente Se perdió Detrás de los cerros Mamilla Y de la cruz Según los testimonios Una potente luz Se ubicó A la altura De la avenida Teniente Merino Para avanzar Luego hacia el norte Y perderse Detrás de los cerros A la altura De la población Las Tres Marías El estudiante Tocopillano Manuel Torrejón Logró captar Parte de este Avistamiento Con su cámara De video En las imágenes Es posible Apreciar un objeto Muy luminoso Con bastante rapidez Que desaparece Detrás del cerro Dice Íbamos en un colectivo Varios pasajeros Y de repente A la altura De Villa Ayquina Nos dimos cuenta De que todos Miraban hacia el horizonte Rápidamente Tomé mi cámara Y alcancé A grabar algo Habían varias personas Tomando fotografías Asombradas Con lo que pasaba Señaló el joven Al diario local Bueno miren Yo les quería comentar Igual Otro caso De Tocopilla Bueno Relacionado A lo que yo les comenté Recién Testimonio De Luis Iglesias Dice Bueno Me contacté contigo Ya que me gustaría Que evaluaras Tu parecer De lo que A mi me sucedió Y tratar De dar Y yo también Quiero darlo a conocer Ya que los avistamientos No se comparan Con el encuentro cercano Que vivió en Tocopilla En el mes de marzo En el año 2010 Aquí les voy a comentar Sobre un grupo De jóvenes Que se encontraba En un cerro Cerca al mirador Paragua De Tocopilla Donde El narra acá Lo Lo que el vivió El habla de un encuentro cercano Ya Ese mismo día Donde se observó La luz En todo Tocopilla El se encontraba Con un grupo de jóvenes Justamente Hacia donde Comenzó la luz Ya miren Voy a contar Dice Mira esto sucedió Tipo 8 y media A 9 Por ahí Ya estaba oscuro Habíamos acordado Después de la pega Celebrar un cumpleaños Con unos amigos Y nos fuimos Cerca del sector La Paragua Antes de allí Donde hay una explanada Y una entrada Como mirador A la ladera del cerro Fuimos con el motivo De beber una cerveza Como todo Carreta en Tocopilla Todo perfecto Conversando de la pega Esto sucedió Al poco momento De haber llegado Al lugar Teníamos música En el auto En eso Vemos aparecer Una intensa luz Del lado norte Siempre asomándose Al cerro Frente al mirador La Paragua Esta luz Venía avanzando Y dijimos Que heavy Miren Que onda Que es esa luz Ya que venía Acercándose Más y más Así muy lentamente Y descendió Casi bajando Al suelo Venía avanzando Apegado a la ladera Y a ras de suelo Se veía Como iluminada El terreno Ya muy cerca De nosotros Empezamos A asustarnos No sabíamos Que era Ya a unos 5 metros Nos preguntábamos ¿Será un ovni? Ya se nos venía encima Asustados Empezamos De a poco A refugiarnos Dentro del auto La música se apagó Y se cambió La radio Y empezó A chicharrear El auto Empezó A perder La electricidad Yo saqué El celular Pero en esos años La cámara Super mala Corrí Y me subí Al auto Por el lado Del copiloto Ya nos caía Encima la luz Luego Pasa encima De nosotros Muy lentamente Era como una luna O una burbuja Blanca Incandescente Medía como Dos metros De circunferencia Alumbró Todo el auto Lo más sorprendente Es que pasó Lento Encima de nosotros A una altura De 2 metros Y medio No emitía sonido Solo como que Flotaba Y avanzaba Sobre nosotros Estábamos Sin hablar Asustados Sin respirar Quietos Luego Pasa Y a unos 20 metros Se detiene Yo salgo Y corro Y con adrenalina Voy hacia ahí Porque estaba Muy cerca Luego Esa cosa Hace un giro Muy rápido En forma de L En dirección A la ladera Muy preciso Luego hace lo mismo Pero en ascenso Yo lo miro Estupefacto Y mis amigos Estaban asustados Dentro del auto Luego Esto empieza A ascender Más y más Este fue el testimonio Que me llegó A mi De un Testigo Llamado Luis Iglesias Ya Quien fue también Testigo presencial De ese acontecimiento Que se vivió En el año 2010 En Tocopilla Donde Muchos testigos Observaron Una luz Pero este grupo Que se encontraba En un cerro Ellos Tuvieron La fortuna Quizá De poder apreciar A este fenómeno Mucho más cerca Él dice Que se le acercó Y pasó Sobre su vehículo Este es un caso Yo que tenía archivado Y lo doy a conocer Ahora Por primera vez En este medio Así que bien ¿Qué les parece el caso? Increíble Y fenomenal Compañero Imagínate Estar en ese momento Ahí Se queda ahí Atónico No tenés Para donde arrancar Se te va todo Se te da la mente Todo Lo que pensás Y todo Increíble Cambió Así es pues Mira Aquí estamos hablando De un encuentro cercano Un encuentro cercano Y él Describe Una luz Solamente una luz De dos metros Dice Es como si fuera Un Foo Fighter gigante Y Hay una fotografía Que la publicó El diario Pero esta fotografía La tomaron Desde la población Desde Tocopilla Y se ve clarito Hay una luz Yo cuando Cuando supe este caso Me puse a investigar Con Con la página De la estación espacial Yo dije Ah Puede ser la estación espacial Busqué los datos Busqué los datos Y resulta que en esa fecha No No Pasa La estación espacial Pero Pero con una Intensidad mucho más débil Y no en el mismo horario Así que yo descarté De que se tratara De la estación espacial Y ahí la fotografía Se observa clarito Una luz intensa Ah Y recuerden que en esa fecha No había Cámaras como hoy Entonces para que una Una cámara Lograra Captar Digamos La luminosidad De un objeto Este objeto Tiene que ser bien potente Buenas noches Le pregunté De ahí Y la radio Y la radio Se les cambió De señal Se les cambió De radio Y después Empezó a chicharrear Como que produjo Un efecto De hecho magnético En el vehículo Aquí estamos hablando Clarito De un encuentro cercano Fase 2 Cierto Cuando hay interacción Digamos Con el medio Pero no Me dice que no No hay ningún Tipo de marca En el cuerpo Ni sufrió Ninguna enfermedad Afortunadamente Pero Yo estoy en contacto Con él Así que Y espero pronto Yo tenía pensado Personalmente Ir a Tocopilla A entrevistarlo En el lugar Pero Dadas las condiciones No se ha logrado Pero es un caso Que está pendiente Y lo vamos a Profundizar en el futuro Cambio Pero bueno Les voy a compartir Igual Ahí les coloqué La otra foto Del otro caso Ufológico Que ocurrió En el año 2008 También en Tocopilla Para que la vean La fotografía Bastante interesante Captada por un Por un Tocopillano Ahí De un avistamiento Que también Que vio Que vio Prácticamente Tocopilla Y eso Lo que lo hace Interesante Porque Tocopilla No es muy grande Entonces Cada cosa que pase La noticia Corre muy rápidamente Miércoles 23 de julio Del año 2008 Avistan ovni Al norte De Tocopilla Dice Como una imagen De película De ciencia ficción Los tocopillanos Divisaron un ovni Una extraña visión Tuvo la noche Del lunes La comunidad Tocopillana Al divisar En el sector Del cerro Tolar Al norte De la ciudad Un extraño Fenómeno Del universo El avistamiento De un objeto Volador No identificado Fueron decenas Las familias Que divisaron Al norte De la ciudad El lunes A las 22.30 Un ovni Específicamente En el cerro Tolar El que Según testimonios Se movía Se movía En círculos Imagen Que fue captada Por el lente Del fotógrafo Raúl Carvajal Egaña Según el relato De vecinos Que alertaron Ayer En la mañana A este diario Por varios minutos Se observó Una luz En movimiento En el sector Del suceso Paranormal Que varios Siguieron atentos Pensando que Se trataba De un avión Sin embargo Esto fue descartado Porque se movía Con gran rapidez Y en distintas Direcciones El hecho Causó Excepticismo En los pobladores Que no vieron En directo El suceso Pero los vecinos De calle Sargento Aldea Que divisaron El suceso Están seguros Que se trata De una nave Que recorre El espacio La fotografía Del extraño Hecho Fueron subidas En el día de ayer Al Facebook De la prensa De Tocopilla Donde de inmediato Se originó Un debate Respecto A la veracidad De las imágenes El fotógrafo Raúl Carvajal Señaló Que esta Es la primera Ocasión Que tiene De retratar Un fenómeno De esta naturaleza Pero indicó Que hace varios años Fue testigo De otro suceso Parecido El que apareció Desde el mar Y desapareció El fenómeno De los ovnis Ha sido largamente Estudiado Por sus seguidores E investigadores No comprobándose Aún su existencia Pero existe Un gran Una gran cantidad De imágenes Y material fotográfico Que dan La contra A la postura De los más escépticos Esta es la noticia Que les quería Compartir También De un caso Que ocurrió En Tocopilla En el año 2008 En el cerro En el cerro Tolar Cerro Tolar De Tocopilla Cambió Si Estaba en ese cerro Es el más alto De la costa De la segunda región Con Me parece Que tiene 2000 metros Ahí se ubican Antenas Varios tipos De antenas Y subimos Con un grupo De radioaficionados Ahí Al lugar Para ver La parte técnica De una antena Repetidora De radioaficionados Justamente Desde por ahí Salió Según La testigo Que Me Me contó En facebook Que es conocida Personal Igual Escritora Ella dice Que de por ahí De esos cerros Salió El OVNI Que después Se ubicó Frente a Tocopilla En el A la altura De la ciudad Y que después Se fue Mar adentro A la altura De las plantas Termoeléctricas No sé Si tendrá Alguna relación La altura Del cerro Y habría Que Por ahí También hay Un lago Salado Lago seco Una laguna Seca Que Ocasionalmente Se Llena de agua Cuando hay Lluvias Muy fuertes Pero Está seca Normalmente Por ahí También hay Una aguada No sé Hay algo Que Tenga relación Ahí Si De la altura Del cerro Sería Interesante Averiguar Eso Cuesta Llegar Ahí Porque Hay que ir En vehículos Cuatro Por cuatro Pero Interesante Sería Poder Llegar Ahí Por último Decir Yo estuve Ahí En el cerro Más alto De la Cordillera Costera De la Región